Muy bien, vamos a ver una porción de la escritura y vamos a ver dos versículos para poder explicar, dos partes para poder explicar el porqué del efecto que está causando en la vida de esta gente de Filipos. Filipenses 1, 3, capítulo 1, versículo 3 al 6, la primera parte, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. ¿Sí lo tenemos por ahí? Vamos a leerlo al unísono, después vamos a leer otra parte, pero primero vamos a leer esa parte. ¿Qué le parece? ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Ya lo tenemos? Levante la mano quien no lo tiene. Bueno, ayúdenles ahí, por favor, los que están a los lados, ayúdenles rápidamente, ¿sí? Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Vamos a leerlo unísono. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, ahora ahí mismo, sin cerrar la Biblia, Filipenses 4, versículo 4 al 8. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pueden tomar su lugar. Gracias. El apóstol Pablo está muy contento con esta iglesia, está muy bendecido. De tal manera, mis amados hermanos, que él se atreve a escribir, capítulo 1, versículo 3, El apóstol Pablo está agradecido con Dios por la vida de esta generación de cristianos, por esta iglesia, por este lugar, por esta congregación de creyentes que están bastante metidos con Dios. Está contento, está empezando a escribir la carta y está feliz. Imagínenselo ahí en su celda, en Roma, con una pluma por ahí, con tinta de esa, no es como la que tiene usted, con una velita por ahí y está escribiendo. Y se acuerda de esta gente, le están llegando los informes de los hermanos, a través de todos los que tenía ahí como ayudantes, y empieza a escribir, le roba el corazón, la actitud de esta gente, y él está muy, pero muy agradecido con Dios por estos creyentes, muy contento. ¿Sí? Y empieza a escribir, estoy, le doy gracias a mi Dios por vosotros, siempre que me acuerdo de ustedes. Es más, oro con acciones de gracias. ¿Sí? Y me impresiona, según lo que está escribiendo el apóstol Pablo, se lo estoy parafraseando, me impresiona, dice el apóstol Pablo, al estar escribiendo, que esta situación ha sido desde que los conocí, hasta ahora que estoy escribiendo la carta. Pero también estoy persuadido, que el que comenzó la obra en vosotros, la parará, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, qué bonito momento histórico, ¿verdad? En donde el apóstol Pablo empieza a escribir los primeros versículos, recordando y reconociendo y dándole gracias a Dios por la bendición de tener, ¿sí? A unos creyentes tan decididos, a unos creyentes tan llenos del Espíritu de Dios, a unos creyentes que están anhelando por encima de todas las cosas hacer la voluntad de Dios. Traen pasión, traen deseo. Nada les quita su mirada de Dios. Nada les quita su atención de Dios. Están totalmente convencidos, decididos, están en su primer amor y no hay nada más importante para ellos que finalmente las cosas de Dios. Han tocado el corazón del apóstol Pablo, han llegado al punto de que el apóstol Pablo empieza a escribir, están contentos, ¿sí? Él está contento con ellos, ellos están contentos con Dios y Pablo está bastante, bastante agradecido con Dios. Pero escribe algo bien interesante. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, no parará hasta terminarla. Pablo está también consciente que en esa pasión de seguir a Jesús, en ese deseo, en ese anhelo que tienen los hermanos de buscar de Dios, finalmente también tienen que ser corregidos, también tienen que ser persuadidos, también tienen que ser exhortados, también tienen que ser amonestados, también tienen que ser soportados, ¿sí? De tal manera que les escribe eso. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, no parará hasta terminarla. El apóstol Pablo está consciente que son cristianos y que como cristianos se pueden equivocar en cualquier momento, aunque vayan en un camino correcto. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, cuando nos vamos al capítulo número 4, versículos 4, 6, 7 y 8, empezamos a ver una cosa bien interesante. De ahí del capítulo número 1, al capítulo número 4 ya pasó tiempo. ¿Sí estamos en eso? ¿Sí estamos? ¿Sí? Ya pasó tiempo. Y ya en el capítulo 4, después de la información que están trayendo hacia la carta, en la situación, ya vemos a Pablo, ¿sí? Ocupado en otra situación diferente. Ya no le está, ya no está agradeciendo a Dios por la vida de ellos, aunque finalmente tenía en su corazón agradecimiento. Pero ya vemos al apóstol Pablo escribiendo, ocupado en otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Está empezando a hacer recomendaciones. Está empezando a dar dirección y consejo respecto a la actitud que ellos tienen que tomar en relación a su vida, ahí ya en el capítulo número 4. ¿Sí estamos? Es decir, ha pasado tiempo, Pablo ha estado consciente que los creyentes finalmente serán perfeccionados paso con paso, día a día, en la medida que vayan avanzando. Ellos van a necesitar el consejo de Dios. En la medida que vayan avanzando, ellos van a necesitar ser direccionados. En la medida que van avanzando, van a ir creciendo y desarrollando y aún se pueden equivocar. Y ya en el capítulo número 4, vemos al apóstol Pablo tratando un asunto, estando consciente que finalmente ellos necesitan la ayuda. Y el apóstol Pablo mismo es quien está siendo direccionado por Dios para ayudar a que la obra que empezó el Espíritu de Dios siga llegando a su culminación. Es Pablo el mismo instrumento que está reconociendo, que está agradeciendo, pero Dios también usa a Pablo ya en el capítulo número 4 para direccionar, para corregir, para motivar, para alentar, para exhortar a esta misma gente. ¿Está llegando la información o no? ¿Sí están conmigo hermanos? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Primero escribe el que comenzó la obra en nosotros, la perfilidad hasta el día de Jesucristo y en el capítulo número 4 Dios usa al mismo Pablo para direccionarlos porque algo sabe Pablo, algo le están informando, algo está anotando Pablo de tal manera que en el capítulo número 4, versículo número 4 empieza a decir regocijaos en el Señor. Y vuelvo a repetir regocijaos en el Señor siempre vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres el Señor está cerca. Hay algo que está llamando la atención del apóstol Pablo y es que puede notar que algo les está haciendo perder el gozo, algo. ya no son los creyentes del capítulo número 1 o el Estado la condición del alma de los del capítulo número 1 ya no es exactamente la misma en el capítulo número 4 está llegando la información. Por eso el apóstol Pablo acuérdense está en la cárcel pero está recibiendo información constantemente de gallo, de derbe de todos los que le ayudaban. ¿Sí estamos? Y entonces empieza a decir regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos la palabra repetida significa hey insisto en el punto vuelvo a remarcar por nada pierdan el gozo si alguien sabía de gozo en medio de la tribulación ¿quién era? cuando vemos el rostro de Jesús yo no sé cómo usted se lo imagina pero yo lo imagino con gozo en medio de todas las cosas y el apóstol Pablo sabe que si los creyentes de Filipos pierden el gozo pierden el interés por muchas cosas porque a donde le pega el enemigo al creyente es en el gozo una vez que el enemigo logra robarte el gozo de tu salvación una vez que el enemigo roba llega a robar el gozo de la paz el gozo de la presencia de él entonces el enemigo puede desarmarte totalmente una un paso a la vez de una en una te va degradando te va golpeteando te va desbancando te va sacando de la línea de tal manera que una vez que perdiste el gozo te saca totalmente de la ración y el apóstol Pablo está diciendo hey regocijes en el Señor ¿cuándo dice? siempre regocijados en el Señor ¿cuándo? siempre ¿por qué debían regocijarse estos creyentes? porque en medio de todas las cosas ¿quién los había salvado? Jesús su nombre estaba escrito ¿en dónde? en el libro de la vida la paz del Señor los había abundado ¿sí? ellos eran hijos de Dios ya no eran hijos de ira ahora el Espíritu de Dios les guiaba cada día por lo tanto ellos debían de estar agradecidos por todo el ambiente que los rodeaba por lo que eran por lo que tenían por todo el apóstol Pablo les dice regocijense siempre otra vez les digo regocijense mis amados hermanos el gozo el gozo es lo que nos trae la fortaleza en medio de las dificultades puede haber problemas puede haber adversidad pero si usted tiene gozo y eso es fruto del Espíritu de Dios esa es gracia divina en usted no de usted mismo puede brotar no importa por eso dice vuestra gentileza sea conocida ¿de quién? de todos los hombres porque una persona que está llena del gozo de Dios puede ser generoso con quien sea ¿sí o no? una persona que está enojada molesta irritada frustrada ¿podrá ser generoso con los demás? no ¿qué le pasará al contrario? ¿estará triste ¿sí o no? ¿qué pasó? encerrado en su mundo vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres el Señor está cerca el apóstol Pablo le dice es tan poquito el tiempo que van a vivir en esta vida cristiana es tan poquito el tiempo que van a vivir sobre la faz de la tierra es tan poquito el tiempo que van a durar aquí y se la van a pasar mortificados cuando dice el Señor está cerca ¡hey! reaccionen esta vida es la oportunidad para manifestar el gozo del Señor esta vida es la oportunidad para manifestar la alegría de Dios esta vida es la oportunidad para manifestar la paz de Dios cuando Dios habita en el corazón de un creyente hay gozo por encima de todas las cosas es un creyente que está agradecido es un creyente que sabe que Dios le ha sobreabundado en miles de cosas es un creyente que tiene contentamiento es un creyente que camina con Dios hermanos Dios nos ha bendecido tanto a todos sin excepción que creemos que Dios está obligado a bendecirnos siempre si o no ah pues es una obligación como te va bien pues es una obligación de Dios y lo que no se celebra se olvida ¿cuántos de ustedes hermanos le dan gracias a Dios por el gozo de su salvación ¿cuántos celebran cada día el saber que Dios los ha rescatado de la situación en donde estaban ¿cuántos de ustedes están agradecidos con Dios de saber que está su nombre escrito en el libro de la vida y que el día de mañana si Jesucristo viene van a contestar presente hermanos eso es maravilloso pero como decimos pues Dios nos lo dio ah bueno pues ya nos lo dio y pues nos tiene que dar más entonces no se celebra perdemos el enfoque de nuestra vida lo que hizo Jesús lo hizo una vez y para siempre por encima de todo hermanos somos salvos por la gracia de Dios no hemos hecho absolutamente nada este es don de Dios a través de que de la fe solamente hemos creído en Él por lo tanto mis amados hermanos saber que mi depósito está guardado para aquel día saber que mi nombre ha sido limpiado a través de su sangre en la cruz del calvario mis amados hermanos es una bendición gloriosa que usted y yo debemos celebrar cada día y gozarnos cada día delante de la presencia de Dios quien nos puede arrebatar la salvación porque Él no la dio ya debe haber gozo en nuestra vida debe haber contentamiento somos hijos de Dios no somos hijos de perdición no somos hijos del enemigo somos hijos de Dios hermanos estamos tan acostumbrados a no ser agradecidos con Dios como aquellos diez lepros ¿se acuerdan? ¿qué pasó con esos leprosos que Jesús sanó? ¿a cuántos sanó? ¿y cuántos regresaron? ¿era judío? hermanos en esta mañana alégrese está vivo dile gracias a Dios la sangre corre por sus venas es hijo de Dios tiene salud tiene vista tiene vida tiene oído come ahorita va a llegar a comer por la bendición de Dios puede transforzarse para un lado para otro el gozo de Dios es nuestra fortaleza es por Dios que estamos aquí separado de él nada somos y nada tenemos nos ha provisto de capacidad para tener un trabajo nos ha provisto de inteligencia para cuidar un trabajo nos ha dado trabajo si usted no trabaja se siente terriblemente mal porque estamos hechos para trabajar porque es una virtud de Dios nos ha provisto de familia de esposo de esposa de hijos de parientes de amigos estamos bendecidos mi amado hermano Dios nos ha copado con sus bendiciones y nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado más estamos sumidos en aquello que queremos y pensamos que debía ser y no es dice el Señor está cerca aprovecha disfruta por lo que hoy tienes no por lo que no tienes está llegando hermanos por eso dice oye ustedes en lugar de estar alegres de saber que es nada lo que van a pasar aquí en la tierra y una eternidad con Jesús y no están disfrutando puede un creyente ser generoso con alguien cuando no está el gozo de Dios es decir puede un creyente transmitirle el gozo de Dios a otro cuando finalmente Dios está muy lejos de su presencia porque él lo ha decidido y finalmente la manifestación en el carácter en la presencia en el rostro de la persona no glorifica no magnifica la presencia de Jesús nadie puede llegar al conocimiento de Jesús a través de nuestra vida que no corre agua no corren ríos de agua viva la paz de Dios no está ahí no está el gozo de Dios no está la plenitud de Dios por lo tanto mi amado hermano hay sequedad de nuestra alma pero cuando usted está en contacto con Dios está en comunión con Dios cuando Dios es su altísimo es su rey es su señor la paz de Dios el gozo de Dios la plenitud de Dios está en usted Dios Dios nos ha bendecido mis amados y el apóstol Pablo está notando que hay algo que los está limitando para ser bendecidos y los empieza a remover diciéndoles gozaos regocijaos en el Señor siempre y luego les hace la recomendación directa por lo tanto por nada estéis afanosos el afán le está robando el gozo la ansiedad les está robando el gozo Dios es soberano mis amados hermanos el ponequita nosotros no controlamos absolutamente nada ni la vida ni la muerte absolutamente nada de lo que pasa a nuestro alrededor por lo tanto mi amado hermano no podemos afanarnos porque cuando yo vivo afanado cuando yo no estoy disfrutando las cosas de Dios más bien estoy afanado por lo que no tengo más bien estoy preocupado por aquello que quiero tener y no tengo entonces hay dolor hay frustración hay amargura en mi corazón y como creyente no estoy disfrutando el gozo de Dios no hay fortaleza no hay bendición no hay agradecimiento no hay celebración ¿por qué? porque finalmente no estoy en el reposo de Dios no estoy disfrutando la presencia de Dios estoy agobiado estoy afanado estoy preocupado estoy tratando de forzar las cosas cuando debo mirar más bien lo que tengo y no lo que no tengo está llegando no roba el gozo y no hay victoria entonces nosotros y no hay disfruta no hay celebración la gente que vive a nuestro reloj pues no quiere ser cristiana pues si nos ve todos derrotados angustiados cabizbajos deprimidos frustrados ¿quedrá alguien llegar al conocimiento de Jesús? no ¿por qué? si así son los creyentes pues mejor me quedo y el apóstol Pablo dijo comamos bebamos disfrutemos emborrachémonos hagamos lo que sea finalmente no hay gozo no hay paz no hay salvación dice el apóstol Pablo váyanse al deleite de la vida está llegando hermanos el gozo es nuestra fortaleza si yo me afano por las cosas que no tengo y ansío tener finalmente me frustro ¿qué tengo que hacer? de acuerdo al consejo de Dios en mi vida ¿qué es lo que tengo que hacer? de acuerdo al consejo de Pablo en esa porción de la escritura no debo no debo desatender la necesidad no debo hacer como que nada existe no debo este ignorar lo que me está pasando antes bien me mantengo creyendo y dándole gracias a Dios por las bendiciones recibidas pero encomiendo mi necesidad a Dios por nada estéis afanosos más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios ¿si o no? ¿por qué afanarnos mis amados hermanos? ¿por qué no ver las bendiciones que tenemos ya en este momento? ¿por qué te afanas por el día de mañana dice Jesús si el día de mañana traerá su propio afán tú no controlas el mañana el mañana dice traerá sus propias sorpresas estás pensando en el mañana y no estás disfrutando el día de hoy oye vete a comer en la tarde con tus hijos pasa un buen día agradecele a Dios por la vida por tenerlos a lo mejor mañana no los tienes y te vas a lamentar del día de hoy no por los que no tienes hoy por los que hoy tienes está llegando la información pastores que no tenemos hijos bueno pues adopta uno bueno vete con alguien ama agradecele a Dios si está llegando no controlamos el mañana y él te dice cada día va a traer su propio vas al doctor te dice usted tiene cáncer ¿y qué vas a hacer? y todo lo que no disfrutaste y el regocijo de tantos años ¿dónde quedó? ¿estamos? no sabes Dios tiene el control de todas las cosas ¿por qué te mortificas? dice Jesús pero el alimento si las sabes ni siembran ni cosechan y Dios las alimenta ¿cuánto no va a ser más contigo si eres hijo de Dios? por más que deba almorzó hoy dijo no pero me comió un pan en Jehová y iré bueno ya comió ¿lo pagó? no ¿quién se lo dio? Dios ¿está llegando o no hermano? por el alimento dice Jesús ¿quiénes son las aves? ¿no eres más tú que las aves? ¿no dice la escritura? ¿por qué entonces tú estás afanado? te vas a enfermar de afanarte te va a salir más cara la medicina y luego ya sin dinero y sin medicina vienes a Dios pues ven a Dios desde ahorita abraza a Dios en este día abraza a Dios en esta hora y regocíjate con Él alégrate con Él Dios gracias Dios gracias porque hoy hoy estás conmigo ¿por qué te afanas? dice Jesús ¿por qué no te regocijas? ¿por qué no le das gracias a Dios? ¿por qué no te alegras conmigo? ¿por el vestido? lo sé porque tengo esposa se pueden levantar a las cuatro de la mañana y el tiempo no les alcanza van y abren mi esposa tiene un ropero como así como de 200 metros cuadrados por fe hermanos pero y sas 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 y luego le hicieron unos brazotes y el Señor pero y luego se regresa otra vez y sas 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 o se pone los mismos de siempre hermanas 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 bien 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 ¿a poco no es cierto que tienen favoritos? o sea que mi esposa tiene razón ¿verdad? ¿se me ve bien mi amor? ¡sí hermoso! ya vámonos dígale a una mujer este pues se le acabó el día hermano ¿por qué se ríen? ¿por qué afanarnos tanto? para darle gusto a quien ni conocemos dele gusto a Dios si está llegando la información perdemos el gozo porque no tenemos el pantalón de marca vaya compre una etiqueta y póngase el hambre de verdad si no nos sentimos seguros si no dice aquí una raya aquí ¿quién sabe qué? y ahí la trae hermanos ¿a quién le está dando gusto? ¿al mundo? ¿a la sociedad de consumo? no estoy amargado ni disfrutado use lo que usted quiera el asunto hermanos es que nos afanamos si no tenemos lo que pensamos que tenemos que tener ese es el punto perdemos la vida en cosas necias y digo perdemos porque todos somos seres humanos y caemos en el juego del enemigo así somos ¿por qué queremos aparentar algo con lo que vestimos? ¿por qué queremos como que impresionar? ¿por qué queremos como que subir de categoría? ¿por qué? tú sigues siendo hijo de Dios tengas o no tengas dinero tengas ropa de marca o no tengas de ropa tú eres hijo de Dios Dios pagó por ti en la cruz del Calvario ¿a quién impresionas? a Dios no lo impresionamos no si alguien nos conoce al revés y al derecho es Él y Dios nos ve ay mis hijos en lugar de estar regocijados ya están frustrados porque porque la rayita esa no se les ve bien y no llevan la cosita esa la marca ¿de qué marcas son ahorita? ¿el Salmo qué me dijeron? bien que se saben en las marcas ¿será eso importante en lugar de regocijarnos en el Señor por lo que tenemos? el apóstol Pablo está detectando un problema en ellos oye si yo le doy gracias a Dios por la vida siempre han estado ahora se están afanando y están perdiendo la dirección de la alabanza a Dios por asuntos materiales por asuntos que no son determinantes ya están adorando más las cosas creadas que al creador dice el apóstol Pablo Jesús mismo lo escribe dice miren las plantas los lirios del campo que no se esforzaron nada y Dios las viste mejor que la ropa de Salomón y vaya que Salomón sabía vestir vestía tremendamente dice la escritura dice Dios las viste las plantas mejor que Salomón ¿por qué te afanas? por nada estéis afanoso tienes que olvidar tu deuda pónsela en las manos de Dios y ya no te endeudó es más oye hermano es curioso en consejería curiosismo hermano y es que debemos de que de ropa en donde en copil de que de ropa imagínese váyase con 20 pesos se compra pero hay que aquí tenemos gente capacitada nosotros le decimos con quien vaya y le compra ropa de marca por 20 pesos hermanos es increíble y ya no comen bien y ya no duermen bien ¿por qué? porque deben para aparentar algo para estar a la moda si les dije del chavo del anciano que llegó a copil ¿verdad? o sea Electra son los mismos Cezalinas Electra Copil 75 años señor muy apenas llegó ahí y le dice ¿qué pasó señor? ¿en qué le puedo servir viejón? pues vengo a pagar la cuna ah la de sus nietos no mi papá la sacó cuando yo estaba chiquito y sigo pagando a bonos chiquitos era para mí yo la usé y sigo pagando mi papá la sacó cuando yo estaba bebé y sigo pagando a bonos chiquitos preocupados por el asunto hermanos mejor deje su carga delante de la presencia de Dios él está así esperando con los brazos abiertos dice así y sólo así y luego entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón fíjese el secreto después de que hayas dejado tu carga en el Señor después de que no estés afanado después de que no estés preocupado ansioso sin dormir entonces una vez que hayas dejado tu petición te hayas rogocijado en el Señor hayas dejado tu petición la paz de Dios abundará tu corazón dale gracias a Dios por lo que tienes hoy hermano pues no tengo nada tienes la vida otros no tienen vida pero que Dios te vea en tu corazón gozo gozo ya no te mortifiques deja que te ministre el gozo de Dios sea agradecido con Dios haz un recuento en esta mañana y dile Señor te doy gracias por mi esposa te doy gracias por mi esposa por mis hijos por la vida por el trabajo por la dicha de ver un nuevo día por despertar por el futuro no lo controlo pero lo pongo en tus manos aún te doy gracias por la deuda que tengo porque me enseñó que es puro trinquete y piquete de ojos eso de los sabones hoy aprendí que no es así agradezcale a Dios por su vida agradezcale a Dios por lo que usted tiene agradezcale a Dios para que entonces la paz de Dios le abrace en medio de todas las crisis en medio de todos los problemas en medio de toda la adversidad agradezcale y déjale a Él sus cargas porque separado de Él nada puede hacer agradezcale a Dios por su iglesia por su célula por el grupo musical por su casa agradezcale a Dios por donde vive por las experiencias vividas por la experiencia adquirida por las bendiciones que traerá cada día a Él porque sus misericordias son nuevas cada mañana que traerá el día de mañana no sé pero sus misericordias son nuevas cada mañana aleluya sus misericordias son nuevas cada mañana saliendo de aquí acuérdese dele gracias a Dios que va a comer frijoles y arroz va a comer sano sin toxinas y si son de la olla yo llevo el queso ¿está llegando hermanos? vale más legumbres donde hay paz que cabrito o asado donde no hay paz y cuando no hay paz hay pleito dice la escritura y ahí rencilla agradezcale vea para atrás y vea de donde Dios lo sacó vea para atrás y vea todo lo que Dios ha hecho por usted agradezcale a Dios y regocíjese por eso y si tiene alguna necesidad vaya adelante la presencia de Dios para que su paz le abrace cada día así es que así es que bendecidos o no si quiere venir a darle gracias a Dios venga si no ha tenido esa actitud correcta con Dios venga hoy vamos a agradecer señor gracias se termina un año prácticamente ya padre pero yo te quiero agradecer por tantas bendiciones que tú me has dado inmerecidas inmerecidas pero tú me las has dado a mí gracias gracias Gracias. 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 Renuévame, renuévame, quédame, tienes lo que necesito y mucho más, yo solo anhelo tu presencia y nada más. Gracias Padre por esta mañana por tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada dos filos ayúdanos a regocijarnos contigo y ser agradecidos Padre por tantas cosas que nos has dado a darte gracias por lo que tenemos y no por lo que no tenemos a darte gracias por lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros no por lo que no has hecho gracias Padre, ayúdanos ayúdanos a celebrar cada día tu presencia que es el regalo más maravilloso que nosotros podemos tener, gracias Padre, gracias por esta mañana gracias Padre, no permitas que el afán nos impida agradecerte y regocijarnos en ti no permitas que el afán nos impida estar en el gozo tuyo Padre ayúdanos ayúdanos a terminar como el primer día que comenzamos ayúdanos Señor alegres con el gozo tuyo de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y ayúdanos a buscarte cada día para que sustentes esa gracia y esa fortaleza en nosotros ayúdanos Señor gracias Padre gracias por esta mañana en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias.